Usted lo ha dicho, el Superior Tribunal ha resuelto efectuar las diligencias de determinación de cuáles son las problemáticas que existen en la población de San Sebastián con el objeto de generar en la misma una oficina multipuertas para la pronta solución de cualquier tipo de conflictiva que puedan suscitarse en relación a las personas que son migrantes, que entran y salen de la provincia y que muchas veces tienen diversos tipos de inconvenientes que vienen o en causas judiciales o en exposiciones policiales. ¿Se puede dar algún ejemplo al respecto? Sí, es sabido por todos que cuando la gente va a la zona de San Sebastián a veces tienen problemas de documentación con menores o tienen algún tipo de colisión o algún tipo de encerramiento con automotores y generan todo tipo de, digamos, en algún punto de violencias que tratarían de ser evitadas a través de esta oficina multipuertas. Bueno, ¿qué tiene que ver el Ejecutivo en este tema? ¿Se ha planteado? ¿Cómo se viene trabajando al respecto? No, el Poder Ejecutivo, obviamente la injerencia que puede tener es en un fortalecimiento de lo que es la delegación de San Sebastián de la Policía Provincial que no es una comisaría y podría quizá darle esa entidad de comisaría como para coadyuvar a la oficina multipuertas para que los resultados sean los deseados. El relevamiento que tenemos que hacer es concretamente ver las problemáticas, ver las fortalezas y debilidades que tiene un organismo multipuertas en ese lugar y en función de eso ver cuáles son los medios de naturaleza informática más adecuados para solucionar prontamente la conflictiva en el propio San Sebastián sin que la gente tenga que volver a sus ciudades de origen como San Río Grande y Ushuaia. ¿Cuándo se pondría en marcha esto? ¿Cuál es el próximo paso al respecto? El próximo paso es lo que estamos haciendo ahora que es relevar a través de la Oficina de Migraciones, a través de la Administración Nacional de Aduanas, a través del informe a Gendarmería Nacional y a la Policía de la Provincia de cuáles son los problemas. Una vez que tengamos eso definido, veremos concretamente si se amerita puntualmente la creación de la oficina, cuál sería su dimensión, el personal que requeriría y tratando siempre de prestar un servicio eficiente y al menor costo posible. Gracias por ver el video.